El Consejo Directivo Nacional está discutiendo con FATAP, que es la que discute los sueldos para el interior del país, una asignación de 400 pesos que pase al básico de los trabajadores para recién empezar a discutir en paritaria los aumentos de sueldos. Hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta positiva por parte de la Cámara Empresaria que nuclea a los empresarios del interior, bueno, si esto no hay una respuesta hasta el 28, va a haber paro. En la provincia de Catamarca, ¿cómo impactaría esta medida de fuerza? Impactaría con todas las empresas de corte y media distancia. Acá nosotros somos parte del convenio nacional y el aumento de sueldos para nosotros también. En consecuencia tenemos que acompañar esta medida de fuerza con toda nuestra sabiduría y fuerza. porque acá los salarios están prácticamente destruidos, el nivel adquisitivo ha caído, la inflación es permanente y lo peor de esto es que han empezado a desaparecer los productos de la canata familiar de la góndula de los supermercados. Los recorridos de corta y media distancia, ¿cómo están? ¿Y los interurbanos también va a afectar el recorrido normal? A los interurbanos no, porque son los de larga distancia. Es corta y media distancia, que son urbanos y suburbanos acá en Catamarca, que serían los servicios a pirquita, a la carrera, son los suburbanos. Y los otros urbanos, los que andan acá dentro de la ciudad. ¿Cuándo se empieza a negociar los paréntesis? Y bueno, se están ya negociando permanentemente, han pasado a cuarto intermedio, han vuelto a pasar a cuarto intermedio y no se han llegado a una cura. ¡Gracias!